muy buenas saludos de aquí les habla aaron jiménez el mismo que le da la bienvenida aquí al canal de tu equipo este canal donde como siempre digo podréis ver todas las noticias que le incumben a casi todos los equipos de primera y de segunda división española estamos aquí en este vídeo para hablar precisamente del encuentro correspondiente a la décimo octava jornada liguera que enfrentó en el josé zorrilla al real valladolid y al valencia club de fútbol dos equipos que dada la situación que pues ahora mismo son rivales directo directos y bueno que al fin y al cabo se la jugaban ambos equipos pues el valladolid aunque no está en puesto de descenso el valencia tampoco pero si es verdad que el valencia estaba en las puertas y el valladolid pues se jugaba un poco si conseguía los tres puntos estar en una zona bastante calmada por lo menos durante un tiempecito el conjunto valencianista se encontró consigo mismo quizás con lo que llevan buscando varias jornadas y estuvieron cosa que han estado en otros partidos que han tenido actitud pero le ha faltado orden bueno pues en este partido encontraron ese orden encontraron ese orden y también tuvieron esa presión alta que llevan haciendo dos o tres partidos y que tuvo muchos frutos porque en la primera parte esa presión hizo que el real valladolid perdiera muchos balones en el medio del campo y que el valencia tuviera muchas ocasiones en esa primera parte que quizás fue el que mandó un poco más por lo menos respecto a lo que ocasiones se refiere un partido en el que en la segunda parte si es verdad que se igualaron un poco más las fuerzas y quizás cuando mejor estaba el conjunto puzelano el conjunto che consiguió el gol en el minuto 77 obra de carlos soler quizás con un fallo de más y que no estuvo muy acertado ni en el movimiento ni en la posición el balón iba al medio iba a su posición y él hizo un giro bastante extraño una posición bastante extraña tirándose y bueno el balón al final entró por por todo el medio de la portería se introdujo en la red en la red y 1 a 0 0 a 1 en este caso para el conjunto valencianista no se rindió el real valladolid que puesto que iba detrás en el marcador se tiró a la ofensiva sin perderle el valencia tampoco la cara a las contras y tanto fue así que sergio pues intentó sacar todo su arsenal pues sacando a guardiola al caraz a hervías también y dio su fruto porque es cierto que acosó un poquito más el valladolid e incluso tuvo la última sergio guardiola estrellando un balón cabeceado al al póster al palo también hubo que decir un par de penaltis que no fueron penaltis pues bueno pues porque al final bien anulado la jugada por fuera de juego ambas y también decir pues bueno que ha sido un partido muy complicado para ambos equipos ya que el valencia ha tenido problemas en el viaje no se sabía hasta última hora si se jugaba o no ha tenido que estar un rato esperando y por parte del valladolid pues también ha tenido un positivo de cobit de central el jamik ha tenido pocos efectivos de centrales no ha tenido casi ningún efectivo de delantero centro ya que ha tenido que jugar westman sólo en punta ya que guardiola acaba de salir como quien dice de una lesión y marcos andrés está ha pasado por quirófano hace unos días también a todo esto unido que no han podido entrenar en estos dos o tres días que ha tenido para preparar el partido solamente entrenando pues en una sesión leve y cortita el mismo domingo de 12 a 1 partido que hace que el valencia se encuentre con una nueva victoria que no conseguía desde hace ya muchísimas jornadas desde que de hecho ganó al real madrid por cuatro goles a uno el valencia por ahora se queda en un lugar un poquito más tranquilo respira por lo menos durante unas cuantas jornadas ahora ya depende del trabajo que sigan que sigan haciendo y el real valladolid no están puestos de descenso ahora tiene un calendario que bueno que es de rivales directos un calendario asequible el siguiente rival es el elche y a ver cómo se le da a los dos equipos de aquí al futuro en lo que son sus objetivos esto ha sido todo un saludo aaron jiménez un saludo de quienes habla también desde el canal de tu equipo al que si os ha gustado este vídeo les recomendamos que se suscriban le den a like y por supuesto a la campanita para que cuando subamos un vídeo puedan estar alerta un saludo un saludo Gracias por ver el video.